¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaming Cripto. Soy JC, señores, con un video increíble de Beastmasters, señores. Y es que no sabía que en el Twitter de Beastmasters, que es el que estamos viendo ahorita, señores, pues ya hubo respuesta desde hace 18 horas, ¿sale? Vamos primero a leer este bloque y después vamos a leer el último que hicieron hace una hora. Yo no sé, señores, ustedes qué se imaginan. Se rumora que ubicaron e identificaron a los desarrolladores y que incluso hay varios mensajes de amenaza de muerte contra estas personas. Yo ni siquiera los conozco. Acuérdense que yo estuve a punto de entrar a Beastmasters, pero me quedé sin liquidez. No entré al proyecto, ¿vale? Y entonces al final, pues bueno, solamente más o menos chequeé algo del proyecto. Me pidieron que hiciera análisis. No me dio tiempo de hacerlo. Pero bueno, hace 18 horas, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, hola a todos. Los últimos días sufrimos un ataque a nuestros dispositivos en el cual se vieron afectadas las credenciales de acceso a los servicios utilizados y las redes, entre otros. Al enterarnos de esto, decidimos retirar lo más rápido posible la liquidez de la moneda para agilizar la comunicación con todos sobre los pasos a seguir para gestionar las devoluciones necesarias. Les ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. La situación excedió totalmente nuestra capacidad y realizaremos todas las acciones a nuestro alcance para realizar las devoluciones de la forma más rápida y segura posible. No se había sabido nada de ellos desde, de hecho, desde que, desde que tuvimos el Rookpool, no se supo nada de ellos y hasta después aparecen estos mensajes. El último es, hace una hora, hola a todos, la web ya está activa nuevamente. De hecho, también la web no estaba activa. Pudieron haber dejado la web y solamente haber bloqueado las transacciones, pero no haberla quitado. No sé, no, no me hace mucho sentido. Tú me puedes regalar tu opinión en los comentarios. Pero bueno, hace una hora, ¿qué fue lo que dijeron? Hola a todos. La web ya está activa nuevamente. Estamos trabajando para lanzar la sección de reembolso de NFTs comprados en preventa lo antes posible. Anunciaremos por este medio cuando se tenga una fecha y hora donde se activará esta sección. Bueno, recordemos, señores, y por favor, corríjanme si estoy equivocado, que nunca se dieron el tema de las, vamos a llamar las certificaciones de seguridad, las evaluaciones de seguridad de los contratos. Hasta donde yo recuerdo de este proyecto, esa parte nunca llegó, nunca se hizo clara, nunca fue transparente. Pero todo indica, señores, que pues los han ubicado, los tienen identificados. No sé realmente quién o quiénes hayan apoyado en esta parte, pero bueno, también va a ser un caos porque al final, pues no sé, han de haber comprado el token, hubo variación, no sé al final de cuentas cómo van a ser para recuperar el dinero. Es algo que también pues vamos a tener que seguir muy de cerca porque es algo prácticamente insólito, ¿no? Que al final, que primero hayan desaparecido después que aparecieran diciendo casi casi que los habían hackeado cuando el chat de Telegram ya no estaba. Creo que el Discord también lo quitaron. O sea, realmente no había comunicación de ellos hasta que empecé a leer tweets de mensajes, pues de odio y de una supuesta identificación con los miembros del grupo. Ahora la pregunta de todos estos señores es, ¿tú qué crees? ¿Que Beastmaster fue una estafa o simplemente fueron hackeados? Déjame tu opinión en el video, déjame tu opinión, déjame tu comentario. Voy a leer todos sus comentarios. Estos señores está prácticamente increíble. Yo no pensé tener respuesta de Beastmasters ninguna, pero señores, pues no sé, no sé honestamente qué pensar. La verdad es que me quedé en shock cuando supe lo que estaba pasando y ahora viene la otra parte. Es decir, bueno, vamos a suponer que todo esto va a ser. Ahora las devoluciones, los reembolsos, señores, van a ser una completa locura. Pues estamos a lo menos aquí en México a pocas horas de cerrar el año, señores, y estamos cerrando con esta locura de noticias, señores. Por eso quise hacer el video, porque dije esto está de locos. Por último, señores, ya saben, mis mejores deseos para ustedes este año. Pásensela muy bien, pásensela seguro, sobre todo, todas las medidas de seguridad, tómenlas muy en cuenta. Y bueno, señores, mañana veremos qué video vamos a traer con toda esta historia de Beastmasters que ya parece, señores, una novela de televisión. Cuídense muchísimo, feliz año, les mando un abrazo a todos, los veo hasta el siguiente video. Chao, chao.